De verdad, esto No sé ni lo que es Parece una de estas torres De dibujos del mago Donde están como a punto de caerse delante de un barranco Pero versión el obrero mago Y fijaos la columna de abajo del todo Como se aguanta todo ese peso ¿Quién construyó esta mierda en un primer lugar?